3, 2, 1, al aire. Para llegar al gusto del público se necesita ser versátil, original, original, pero sobre todo, innovador. Características con las que cuenta nuestro invitado de hoy, un joven que desde niño ya sabía lo que quería. Pues desde que era morrito, mi pasión era la música, desde que tengo conciencia. Como les dije, pues en vez de jugar con juguetes, yo escogía tocar los instrumentos que me regalaba mi abuelita Lupe, mi marina. Y fue así, con su propio toque personal y diferente, que empezó a cantar Corridos Callejeros. Corridos Callejeros, los voy a hacer sonar, no olviden mis palabras, lo voy a demostrar. Y hoy, el show número uno del país, el show de Piolín, le da la bienvenida a la nueva contratación de Dell Records, que se ha convertido en la nueva promesa del regional mexicano. Con ustedes, Oscar Cortés. Oscar Cortés. ¡Bienvenido, campeón! Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Aquí andamos con todos los poderes del mundo, gracias a Dios, Polín. Oye, papuchón, entonces, ¿tus papás son de Chihuahua? Así es, mi madre es de Chihuahua y mi papá es de Jalisco. Un saludazo para toda mi gente de allá, viejo. ¿Y cómo fue que cruzaron la frontera, carnal, porque estamos a la hora del inmigrante de tu papá y tu mamá? Pues a muy tempranada, viejo. A muy tempranada se vinieron para este lado, pues al igual, como usted dijo, para triunfar y para echarle ganas, ¿no?, con la familia. ¿Pero cruzaron por la frontera, o sea, por el cerro, por el río? Cerro, viejo, mi papá, pues, aventó a temprana edad y mi mamá, pues, cruzó por la frontera de Morrita. Entonces, ¿tu papá se cruzó por el cerro? No. ¿Cuánto le pagó el coyote? No estoy seguro, viejo. Pues yo no nacía todavía en esos momentos. Ahí venías con él, pero no nacía. Sí, todavía. Y entonces, ¿tú no te acuerdas cuánto tu papá pagó? Exactamente no, viejo, la neta, no sé cómo estuvo el rollo, pero sí, yo sé que se vinieron para acá y, pues, bendito sea Dios, ¿no?, que aquí andan echándole ganas a los viejones. Sin papeles ni nada y se cruzaron por acá a tu papá y tu mamá. Así es. ¿Y tu mamá qué edad tenía cuando cruzó la frontera? Y se me hace que estaba bien chiquita, como cuatro o cinco años, si no me conjunto ahí. Y entonces, carnal, ¿cuál fue el primer jale que agarró tu papá cuando cruzó la frontera? Aquí, pues, varios trabajos, tuve mi papá, pero en carpintería y trabajó mucho de eso. Y, pues, ahorita, pues, es tornero el viejón y, pues, traemos escuela del viejo también. Ajá. Y entonces, este, tú, carnal, o sea, ¿te acuerdas de tu jefe? O sea, ¿cómo fue que jalaban dos trabajos diferentes? Pues, sí, trabajaba bastante. Mi papá, pues, siempre ha sido el patrón de la casa, ¿no?, del hogar, pues, y siempre ha... Aquí está tu mamá y tu papá, mi compa Oscar, de Chihuahua y Jalisco. Presente, los viejones. Aquí están, presidente, mamuchón, te quise dar esta sorpresa, campeón, porque son inmigrantes triunfadores. Así es, oiga, la neta que sí. ¿Qué pasó, mamuchón? No, pues, aquí... ¿No te lo esperabas? No, pero, pues, sí, a ver, a ver. A ver, estamos preguntándole a su hijo, Óscar, que ustedes cruzaron la frontera, ¿cuánto pagaste por el coyote, papuchón? Papá. Enrique, ¿cuánto pagaste por el coyote? Este, 150 dólares. ¿150 dólares? ¿Por dónde te cruzaron? Allí por Tijuana. ¿Por Tijuana? ¿Y por el cerro o por, este...? Por el cerro, pero no caminábamos mucho, mucho en ese tiempo. ¿Ah, entonces volabas? No, no, no volaba, pero se caminaba muy poquito. Ajá. Muy poquito. ¿Y tu esposa cuánto pagó al coyote? Pues, yo no le sabría decir, porque estaba chica y, pues, pagaron mis papás. Pero está bien bonita tu mamá, Óscar Romárquez. Muchas gracias, yo, muchas gracias. ¿Y cuál es la maypa lo más? No, tu papá se aprovechó, se sacó la lotería. ¿Mejoró la familia de tu papá? ¿Verdad? Oye, qué bonito detalle tener aquí a tu papá y tu mamá. No, sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. No, mamita, es un honor tenerlos aquí. Y, este, entonces, sé que tu abuelita y tu tía te compraron tus instrumentos cuando tenías que dar, compa. Pues, de niño, desde que era un baby, la neta, andaba gateando y eso, viejo, y teníamos unos instrumentos ahí. Fíjate nomás, ¿este es tu tía y tu abuelita? Así es, en paz descansen. Así es. ¿Ellos te compraron tus instrumentos? Sí, sí. ¿Qué instrumentos te compraron? Pues, de todo, viejo, tenía piano, bendito sea Dios, guitarra. Y, por cierto, todavía tengo esos instrumentos ahí guardados, viejo. Aquí está el piano. Este es el piano. No, ese me lo compró mi padre, viejo. Ya estaba más grandecito ahí, pues. Pero, o sea... Pero con dinero, tu abuelita y tu tía. Sí, eran juguetes, pues, los que ella me regalaban, pues, así con luces, los pianitos y eso. Ajá. Y aún recuerdo eso, viejo. Híjole, carnal. Oye, pero sé que, o sea, la importancia, padre, es que me están escuchando, padre, de familia, de hacerle caso a los niños. Porque muchas veces uno dice, está loco, ¿qué le voy a comprar un piano? ¿Qué le voy a comprar un acordeón? Está loco, el chamaco, tiene apenas dos años, que primero se enseña a limpiar la coliflor y después ya le compro eso. No, háganle caso, porque los niños empiezan a tener sueños desde morritos. Desde temprana edad, viejo. ¿A qué edad comenzó a tocar, mi reina, los instrumentos, su hijo? Pues, él, desde bien pequeño, tendría tres, cuatro años, él ya jugaba con algo que hiciera ruido, cualquier cosa que fuera. Fíjate, yo a tu edad, carnal, o sea, de morrillo, yo a los, quería ser como el grupo menudo, carnal. ¿En serio? Ey, yo me quería acá. Y tú tenías un grupo que se llamaba John O. John O. No, pues, ahí era de rapero, viejo. ¿Era rapero? Era rapero en la secundaria. Ya te dije, por eso me metieron en la cárcel por ratero. No, nada de eso. Rapero. Rapero, viejo. Era rapero, papuchón. De todo me levantaba ahí. ¿A qué edad tenías aquí en esta fotografía? Ahí estaba en secundaria, yo creo que unos, ¿qué? 12, 13. Entonces, ¿querías ser músico? Desde temprana edad. ¿A huevo? Pues, mi papá era músico, pues. Ah, ¿tu papá era músico? Yo crecí en ese ambiente musical, pues, no entiendo. Él tocaba la batería. ¿Con qué razón tú? ¿Cómo se me está conociendo todos los caminantes él? Tocaba de esa música, los caminantes, los freles, los iones. Ay, dos cartas y una flor. Y entonces tú era músico, papuchón. No, es un músico, tiene mujer por todo lado, señora hermosa. No, ¿cómo le hice para aguantar, Enrique? Pues, ahí le batallé. Ajá. Oye, ¿qué edad tenías? Mira, aquí tengo una fotografía, papuchón, donde tienes una guitarra. Esta guitarra. Ahí tendría, yo creo, dos y medio, tres años. Dos y medio, tres años, cuando yo traigo una guitarra a él, tocando. Fíjate que ahí comienzan los sueños. Así es. Pues, es importante hacerle caso a los niños, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil que han pasado ustedes cuando cruzaron la frontera? No, pues, en ese tiempo no se batallaba mucho. No era... ¿No estaba Trump? No, no. O sea, no se batallaba mucho. O sea, que hayas de cuenta que yo se llegaba a la... El tiempo de mis vacaciones, si me iba de vacaciones, no la pensaba. Ajá. Oye, ¿y qué le vas a dar a tu papá el día del padre, compa Oscar? Pues, vamos a ver, a ver que tenemos una sorpresión por ahí, el viejón. ¿Qué le ha regalado? Pues, pues, no sé, bastantes cosillas ahí, pues, pero... Pues, al igual no... No sé, no sé qué... No le he dado ni madre, mejor de la neta. No me queme, Pelín, no me queme. Este, ¿qué le vas a arreglar? Pues, a ver, vamos a ver, viejo. Pues, no se puede decir, pues. No, pues, dímeme, porque es un exclusivo para el show de Pelín, ¿no, manches? No sé, no sé, viejo. A ver qué... Si no, no va a ser sorpresa, ¿verdad? Pues, sí, si no, no va a ser sorpresa, viejo. Oye, caramba, pero es bonito tener aquí a tu papá y tu mamá. Sí, la verdad, no me lo esperaba, Pelín, muchas gracias. Es un honor, paisano, tenerlo aquí, porque de veras es importante que como inmigrantes nos ayudemos unos con otros. Y tus padres han estado contigo. Sé que viviste en las calles. ¿Cómo lo hicieron, mi amor, para sacarlo de las calles? Bueno, en realidad él no fue un niño que anduviera en gangas ni nada de eso. Él se enfocó en... Creo que fue lo que lo hizo un niño bueno y ejemplar. La música. Porque él se enfocó en la música. Él, después de la escuela, estaba en ese programa donde estaba como rapero. Ajá. Así es de que allí ya él escribía su música, sus beats, su... Oye, que me rapiergo, que me rapiergo con el show de Pelín. Este, venimos a triunfar freestyle. Después de esto, aquí en el show, Pelín, señores. ¡Hola! ¡Óscar! ¡Óscar! Este camarada trabajó, 15 nuevos paisanos. Óscar Cortés ya fue firmado por The Records y trabajó en la carpintería, en la construcción. Así es, viejo. O sea, que la gente que ahorita anda chambeando en la construcción, en la agricultura, tienen también, Babuchón, el sueño de ser cantantes. Este, ¿a qué te dedicabas a la carpintería? Yo era primero y dragualero. ¡No, mar! ¿Y era bueno o era nomás que...? No, pues a huevo, viejo. ¡Ah! ¿Qué decís? ¿Qué decís? Que nomás iba a poder ver a la lonchera. Aparte, aparte, le echamos ganas ahí. Gracias. Entonces, un freestyle, Babuchón. Álese, viejo. Este, el show de Pelín, ¿a qué venimos a triunfar? Eh, y este, es todo y Oscar Cortés, dale. Ok, vámonos, a ver qué sale, a ver qué sale. Dale. Dice. Espérame, déjame ponerte aquí de bola. ¡Vámonos, Oscar Cortés! Ya. La bola roja por delante es increíble y a la vez interesante y también impactante cómo surgió esta idea. En el mar soy capitán y por la selva una fiera, ¿quién creyera que llegaría hasta este día? La mera neta compitan y yo me lo creía, pero no puedo parar porque me alcanzan. Canto corridos callejeros, pero también alabanzas. Ay, no más que quede claro, aunque me miren poco raro, aquí vamos empezando, aquí vamos avanzando. Metas soñadas, escúcheme en mi lírica y también mis tonadas. Yo, agarrando el rollo con el piolín, déjeme platicarle algo de mí. Y tú bien sabes que yo te vengo a contar, aquí los mexicanos hoy venimos a triunfar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No marches! ¡Canta igual que yo el compa! También a mí los shampoos y allí me echan ¡Otra! ¡Otra! También lo digo. Oye, cambia, pues es un honor. ¿Cómo pueden bajar tu canción, Mapuchón? Así es, viejo, pues Oscar Cortés disponible ahí. Estamos estrenando un nuevo disco, ahí se llama De la calle para la calle. Ya disponible en todas las plataformas digitales, también por YouTube, el canal de Dell Records. O los invito a que me sigan en mi página de Instagram, OscarCortés-Oficial, para que estén pendientes de todo lo que viene. Oye, pues vamos a cerrar esto agradeciendo a tu papi y tu mamá por venir. Yo sé que tu papá está trabajando, el chamaco, pero se reportó enfermo para venir aquí al show de Pelín. Así es. Nadie lo sabe, pero ¿qué le quieres decir a tus padres, Mapuchón, antes de cantar? Que los quiero mucho, que los quiero mucho y gracias por siempre apoyármelo y yo creo que por ellos hoy en día estoy aquí. Mami, ¿qué le quieres decir a su hijo? Pues, ¿qué le puedo yo decir? Yo estoy sumamente orgullosa de mi hijo. Soy su fan número uno y cada logro, cada cosa que él hace, pues me engrandece mi corazón. Me siento como un pavo real, ¿para qué decirle de otra manera? Este, yo le deseo todo lo mejor del mundo a mi hijo porque él se lo merece. Él ha trabajado y luchado mucho y él solito. Así es de que, pues es un gran orgullo para mí. ¡Ah, qué chulada! Enrique, yo lo que le quiero decir que, pues que le eche ganas y que donde quiera que se presente, que sea siempre el mejor de los mejores. Sí, ¿verdad? No como el Piolín, que es una cochinada nomás. Esa es la meta que siempre le ha dicho yo a él, que cada vez que se presente, donde se presente, que trate de hacer lo mejor, o sea, lo mejor de él, que dé lo mejor de él. Eso me encantó, vamos a cantar la rola, señor, para difundirnos aquí en el show de Pelina Hora del Inmigrante. Oscar Gordés, suelta la compo, pues que se escuche cabien perrón. Álex, viejón, algo de lo que estamos estrenando por ahí, andan hablando, dice más o menos, compadre. Ahora va, dice, one, two, three, one, two, three, oh no. Que andan hablando muy mal de mí, que están criticando por cómo me vesten. Yo ando enfocado, no los quiero ni oír, no me importa lo que la gente piense de mí. Seguimos fabricando, buenos pa' construir, muchos perros ladrando, eso me hace reír. El morro de la cuadra quiere sobresalir. Muy pronto todo el mundo va a escuchar de mí, dice. Corridos callejeros, los voy a hacer sonar. Olvidé mis palabras, voy a demostrar. Muy pronto sus estereos, esto van a escuchar. Aquí dejo los sacos, a ver cuáles va a quedar. Ahí la va compia, Pelín, dice. ¡Gracias, Oscar! Muchas gracias, Pelín. Por el espacio. ¿Y a qué venimos? ¡A triunfar, compadre! Para escuchar el show de Pelín del día de hoy, visita el show de Pelín.net, el show de Pelín.net y descarga el podcast ahorita.